bastante emocionado y vamos a empezar con la suspensión del 36 le vamos a hacer bastantes cosas a la suspensión pero no sé qué tanto alcancemos a hacer hoy y no ayudarme mi compa el chobre desde juárez siempre es muy buena ayuda este vato ya saben los amigos al chobre exaluz al diego le tenemos que cambiar coilovers le tenemos que cambiar los bujes de atrás de parte varios brazos del diferencial la neta le tenemos que hacer bastantes bastantes cosas entonces puedo hacer un día largos tres días largos porque va a ser bastante sale de que le tenemos que hacer y luego pues ya le hicimos ahí el móvil y les voy a poner ahí por el vídeo y hacerle varios detalles tengo bastantes cosas del interior hay que avanzar lo más que se pueda aprovechar la ayuda y pues bueno vengase para que vean y y y y y y y y y tenemos estos son los del diferencial ahora acá están los del subframe 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 en el ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Los dueños se ven bastante diferente ya con sus Coilovers. Bicy Coilovers. Vamos a ver cómo se maneja. Ya tiene también ahí su plaquita reforzadora de diferencial. Pues ahí más o menos va el avance del E36. Aquí nos llegaron un poquito más de piezas del E36. Son los overfenders. Estos van simplemente así. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!